Buenas gente, que tal, soy Lenny, estamos en un nuevo video y en este video vamos a hablar acerca de Dark and Darker Más en concreto, el último parche de Early Access, el Hotfix 6, vale, es el parche diría de los más grandes que he visto últimamente en Dark and Darker De hecho, más grandes ya no en cuanto a contenido, sino en cuanto a cambios dentro del juego, han cambiado el meta por completo Ya en el parche anterior cambiaron bastante el meta, nerfeando un poquito el bardo, pero diría que aún así este parche cambia muchísimo más el meta Han cambiado muchísimas cosas, vamos a empezar porque si no el video se va a hacer eterno Vamos a empezar con el tema de slot de personaje, han añadido un nuevo slot para personaje, vale, o sea, ahora mismo no podemos tener una clase por slot, vale Nos faltaba un slot para tener una clase más, ya nos han otorgado un slot más para poder tener una clase de cada, un personaje de cada clase en nuestro inventario de personajes, vamos a decirlo, vale Luego la moneda en la cual se usaba para comprar personajes, razas, vale, la moneda azul, la que ya habéis gastado, ha sido reembolsada Ya tenemos de nuevo esas monedas, lo cual bastante importante la verdad Se ha incrementado el tiempo el cual ocurre en el infierno, vale, se ha incrementado, va a durar más el infierno, ya no va a durar tan poco, vamos a decir Yo en mi opinión creo que duraba decente el tiempo, pero bueno, la han bajado el tiempo, o sea, la han aumentado el tiempo que diga, así que ahora va a durar más el infierno Por lo tanto vamos a tener más oportunidad de lootear más cosas, lo cual creo que es un buffo para la gente que vamos al infierno, me incluyo Así que sí, para mí es un buffo esto la verdad Y bueno, también se ha aumentado el tiempo normal en el HR, vale, en el high roll Que por cierto no lo he dicho, en el infierno es el tiempo normal del infierno, no el infierno de high roll Es el infierno del mapa normal, no el de high roll, el de high roll sigue siendo igual de rápido, vale, es simplemente el normal Y luego el tiempo del high roll es el que han aumentado, el tiempo del mapa normal de high roll, vale, que a lo mejor puede haber confusión ahí, pero bueno El buffo que te otorga la estatua del Physical Damage Redaction, vale, se ha reducido, vale, de 30% a 15% el buffo de la estatua que te otorga Physical Damage Redaction Ahora es un 15, antes era un 30 Romper jarrones o cajas ahora da experiencia, lo cual es bastante importante para gente que se esté leveando personajes de 0 En nivel 1 pues va a rentar bastante el tema de romper cajas, a no ser que seas un pobre rogue y no puedas romper cajas En ese caso, lo siento, no puedes hacer nada, sigues con la misma, de hecho este parche le ha caído bastante traya a los rogue Por un lado y por el otro tampoco tanto, pero bueno, se ha nerfeado por cierto el armor rating, vale, para que ahora tenga cap Vale, ahora cuando llega a cierto punto de mucho armor rating se va a ver más plano, no va a subir tanto, sino que va a llegar a un punto que va a mantenerse ese armor rating Vale, va a ser más plano, vale, así que va a tener como un cap, vamos a decir, no es un cap porque no va a tener ese límite, vale Pero sí que se va a mantener bastante esa línea, no va a subir en pico, vale, básicamente, o sea que va a hacer que los que son más tankies Como el clérigo o un fighter, vale, van a tener mucho armor rating igualmente, pero no va a ser tan heavy como de que le estés pegando a un tío Y se quede así mirándote riéndose, vale, básicamente, por muy cheto que vaya Entonces, eso por ahí, luego, el physical damage reduction, vale, he dicho el armor rating, vale, sí, el physical damage reduction Ahora va a tener un hard cap, vale, que eso sí que es un hard cap, que significa que a partir de ese porcentaje, que es 85, no va a poder subir más O sea, el hard cap es 85%, vale, de physical damage reduction A partir de ese hard cap no vais a poder tener mucho más, no vais a poder tener literalmente nada más de physical damage reduction Porque no os va a contar, no va a contar para los stats, es como si no tuvieses ese porcentaje, ese physical damage reduction Así que es muy importante para a la hora de hacerse builds, tener en cuenta ese hard cap a partir de ahora Hablando del rogue, vamos a hablar del rogue Ahora el segundo salto le va a ralentizar, vale, va a perder velocidad de movimiento durante cierto tiempo, vale, un poquito Y también el segundo salto no va a ser tan alto El primer salto va a ser un salto normal, pero el segundo no va a ser un salto tan alto como, vale, para básicamente el tema De los rogues que van en pelotillas, que ahora también les metieron nerfeo el parche pasado para que no vayan en pelotillas Y que corran muy rápido y te vayan esquivando todo, literalmente todo De manera que a lo mejor se puedan solear a un fighter pesado que vaya más lento y se lo pueden hacer más fácil Con lo cual no tiene sentido por muy equipado que vaya el otro y el otro vaya en pelotas, no tiene sentido Entonces supongo que es un nerfeo a ese tipo de cosas, supongo Vale, más cositas La habilidad del weak point, vale, del rogue, ahora reduce un 40% el armor rating en vez de physical damage reaction Antes lo que hacía era que reducía el physical damage reaction del enemigo Ahora no, ahora le reduce el 40% del armor rating Es como que le penetra un 40% de armadura, básicamente Eso es un buffo bastante tocho la verdad Pero, ¿qué pasa? Una de cal y una de arena El rogue ya no puede ir con hand crossbow Que literalmente todos los rogues, los rogues meta vamos a decir Iban con hand crossbow Pues ahora ningún rogue va a poder usar el hand crossbow No se va a poder Un rogue no va a poder llevar hand crossbow a partir de ahora Lo cual me parece un nerfeo muy tocho Se está reduciendo la habilidad de pelear a distancia a un rogue Lo cual va a reducir bastante la jugabilidad del mismo Habrá que ver los rogues buenos, cómo se las apañan después de esto, básicamente Luego, la habilidad de reducción de physical damage, ¿vale? Del fighter, ¿vale? El taunt Pasa de 15% a un 10% Es un 5% que lo han reducido Que en mi opinión, pues tampoco creo que se esté usando demasiado esa habilidad Así que, bueno, me parece correcto Pero bueno, le reducen eso La habilidad del ranger de penetrating shot ¿Vale? Penetrating shot que lo usa mi padre No lo usa nadie, esa habilidad Ahora, después de esto, probablemente se empiece a usar ¿Vale? Porque lo que hace es que pasa de un... Pasa a penetrar un 25% de la armadura ¿Vale? Penetrating shot Ahora penetra un 25% de la armadura Va a ser una torta interesante De hecho, yo creo que este cambio Es un cambio anti-tanque, seguramente Por el hecho del armor penetration que le han metido Han subido el armor penetration a prácticamente todo Y creo que es básicamente para estabilizar un poquito los fighters tan OP De tanques que son inmortales ¿Vale? O los bárbaros también con mucho armor Y esas cosas Básicamente para estabilizarlo Para equilibrar un poquito todo esto Porque hay otras clases que a lo mejor pues no tener tanto armor rating Las hacen completamente inviables Y gracias a esto van a poder ser muchísimo más viables Gracias a este cambio ¿Vale? El buffo de atributo que da la canción Atribute damage ratio del bardo ¿Vale? Antes era un 10% 30% 50% Ahora es un 6% 9% 12% Según las veces que tocas la canción Para quien no sepa como funciona el bardo ¿Vale? Es un nerfeo Muchísimo Estamos hablando de que antes el máximo era un 50% de damage ratio Y ahora es un 12% El bardo le ha caído el peso de la justicia Al bardo le ha caído el peso de la justicia Muy vasto Yo lo dejo ahí Aún así sigo pensando que el bardo está bastante bien Por eso le está cayendo el peso de la justicia Porque se lo merece Porque lo precisa Básicamente Otra cosa muy interesante es que la linterna de aceite Ahora hace daño mágico Antes era daño físico Y ahora hace daño mágico Por lo tanto la linterna de aceite A lo mejor va a empezar a ser un poquito más meta Por el hecho de que La resistencia mágica es un atributo Inferior a la armadura ¿Vale? Entonces En ese aspecto a lo mejor Renta incluso No lo sé Yo creo que puede rentar usarla En vez de Decir Ni me preocupo en usarla Porque no va a hacer nada de daño A lo mejor Pues ahora Va a empezar a hacer un poquito más de daño Va a ser interesante usarla Más Yo creo que la uso más para zonear que otra cosa Es decir Te vas a quemar y ya está Aunque bueno Hay gente que obviamente dice Llevo mucho armadura Pues me da igual Ahora ya no Ahora vas a necesitar Physical Magic Resistance Así que cuidadito con eso Y bueno Han reducido los valores de Physical Damage Reduction Que aparecen de forma aleatoria en los ítems Eso es importante Es un Literalmente un nerfeo al Physical Damage Reduction Que era un stat Que para los Fighters Por ejemplo Yo que uso Fighter Es bastante tocho El Physical Damage Reduction Se nota muchísimo Y ahora pues Han hecho que penetres armadura Con cualquier personaje Prácticamente con cualquier arma Puedas penetrar armadura Y también le has reducido ese stat De Physical Damage Reduction Por lo tanto es bastante tocho Y de hecho le has metido un Hard Cap O sea que es un nerfeo a los tanques Muy OP Muy necesario en mi opinión también Así que correcto en ese aspecto Luego tenemos Falchion Le han reducido el daño a la Falchion Oh vaya No me lo esperaba La Falchion ¿Cómo es posible que le nerfeen la Falchion? Yo la Falchion Creo que la Falchion No hacía suficientemente el daño Sí Han nerfeado a la Falchion Y bastante necesario era el nerfeo La verdad Las cosas como son Era bastante necesario Así que correcto en ese aspecto Bastante correcto Así que bueno La Windlass Crossbow ¿Vale? Vamos a continuar La Windlass Crossbow La ballesta gigante La ballesta grande Penetra un 25% de la armadura Tiene 25% de Armor Penetration La Crossbow normal Tiene 20% de Armor Penetration Y la Hand Crossbow Tiene un 5% de Armor Penetration Les han añadido básicamente Armor Penetration a las ballestas A todas las ballestas ¿Vale? Luego también tenemos Las Mazas Tanto la Maza normal Como la La Lucero del Alba Es que no sé cómo se llama en inglés La verdad es que Lo peor es que La juego El juego está en inglés Y lo juego en inglés Pero El Lucero del Alba Es que no me acuerdo cómo se llama El Lucero del Alba La que tiene la bola con pinchos Básicamente Les han metido Un 15% De penetración de armadura De base De base 15% de penetración de armadura Los clérigos Van a estar muy OP Los clérigos Van a estar más OP Cuidado con los clérigos Que van a estar más OP Que nunca los clérigos A partir de ahora Y eso que ya estaban OP Sigo pensando que el clérigo Sigue siendo la mejor Clase del juego Así que cuidadito con eso Por cierto Hablando de armas Que usan los clérigos El Warmaul El Warmaul Tiene un 30% De armor penetration A partir de ahora Cuidadito con el Warmaul Que te viene un bárbaro Con un Warmaul Y lo mismo Te desinstala el juego De una torta Cuidadito con eso Magic Staff ¿Vale? Magic Staff El bastón del mago El que usa el mago de base Y también el Warlock Y creo que también El clérigo De hecho Pues ahora tiene Un daño mágico Default ¿Vale? Antes no tenía Era un weapon damage Y ahora va a tener Daño mágico Default Lo cual es como decir Es un mago No hace daño mágico De base Es como ¿Cómo no va a hacer Daño mágico de base Con un bastón mágico? Le metes con una vara Era literalmente Una vara inservible Ahora ya Va a ser un poquito Más útil Porque va a hacer daño mágico Gracias Tocaba ese buffeito Para el mago En mi opinión Ahora que estoy jugando Mago yo Por cierto Era bastante necesario De hecho Se vienen muchos ejemplos Con el mago Porque le voy a dar Bastante caña al mago Me he hecho un mago Que se llama Downveldor Es epiquísimo De hecho Aquí tenéis de fondo Una partidita O un par de partiditas Que hemos jugado en directo Que de hecho Ahora mismo estaremos en directo Os recuerdo que Os recomiendo Ir a ver el directo Right now ¿Vale? Básicamente Han reducido El proyectil damage reduction De las plate armor ¿Vale? El proyectil damage reduction Es pues daño de proyectiles ¿Vale? Han reducido La reducción del daño de proyectil De las armaduras de placas ¿Vale? Lo que son pues De tanques Los que llevan los clérigos Y los fighters Y creo que también Algún barbarian Llevará pues algo de placas Y eso es todo Eso es básicamente El último parche Es un parche Tochísimo Hemos estado 12 minutos Leyendo las notas del parche Y se me ha olvidado Decir una cosa Muy importante Notoria Y es que El lunes ¿Vale? Próximo lunes Tenemos wipe Van a wipear todo Significa que vamos a perder Todos Todo absolutamente Van a eliminar Completamente Todos nuestros personajes Nos vamos a mantener Las skins obviamente Y todo eso Lo que hayáis comprado Con dinero real Y con dinero del juego Lo vais a mantener Pero lo que son Clases Niveles Stash Oro Todo Van a Literalmente vaciar todo Van a limpiar todo Van a wipear Y vamos a empezar Todos desde cero Es una de las características Que tienen este tipo de juegos De los Extraction Shooters Extraction Dungeon Crawler Que se llama este juego Y me parece algo Bastante guay Bastante interesante Al cual el lunes Por cierto Le estaríamos dando Muchísima caña ¿Vale? Y de hecho Este fin de semana Que vamos a estar dándole Muchísima caña también al juego Vamos a vaciar todo el oro Que tengamos Que tengamos Unos cuantos kilos De oro por ahí Así que vamos a Hacernos builds Super épicas Y vamos a testear Muchas cosas Y vamos a Va a ser bastante divertido Recomiendo pasárselo por un detititos Y poquito más Si os ha gustado este video Si os ha parecido interesante Pues espero que le deis un like Que os suscribáis Leis a la campanita Para no perderos nada Y poquito más Gracias por estar aquí Un día más chicos Y venga Un saludito Hasta luego Chau